Según expertos, las elecciones generales en Guatemala para presidente y diputados este próximo 16 de junio son inciertas, pero existe una leve posibilidad de que el nuevo gobierno no tenga la misma posición de supuesta neutralidad del gobierno saliente en relación a la crisis nicaragüense, por lo que su voto en la Organización de Estados Americanos ya no sería una extensión, sino a favor de la democratización en el país. Sin embargo, afirman que en la región centroamericana se vive aún un choque de fuerzas políticas, que están de fondo en cada problema sociopolítico de cada uno de los países. No puedo adelantarme a decir, bueno, vamos a recuperar Guatemala para la democracia, depende. Yo también siento que como telón de fondo en la región centroamericana hay movimientos y hay una lucha de fuerzas entre los partidos alineados al eje del chavismo-madurismo, todavía, todavía, y los países en donde se quiere apostar por lo que en el lenguaje de la Carta Democrática Interamericana se llama la defensa colectiva de la democracia, en donde se dice que cuando en un país está en peligro su sistema político de democracia, las naciones democráticas del continente deben de concurrir en la defensa de ese país para salvar la república, la democracia, la libertad, etcétera, etcétera. Para el analista político Bosco Matamoros, el cambio de gobierno en El Salvador traerá un efecto de terremoto Bukele en Centroamérica, por lo que toda la región ahora sí se podrá convertir en una voz crítica a las irregularidades de los presidentes de los que antes eran aliados de su nación, y con su voto acelerar la aplicación de la Carta Democrática para Nicaragua. Bueno, yo creo que estamos asistiendo a lo que se puede llamar metafóricamente el terremoto Bukele, un hombre que ha planteado un programa de gobierno radicalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en Centroamérica, por una parte. Por otra parte, la política exterior de él está basada en los principios fundamentales que orientan a la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Ahora, tenemos que esperar, es muy prematuro decir hasta qué grado va a alcanzar el efecto Bukele, pero sí, el voto de El Salvador, que en la cartilla era abstención o contrario a la propuesta que ha hecho el Grupo de Lima y los otros países, ha cambiado, se sabe que va a votar en favor de eso. En cuanto al resto de países de la región, Panamá vive un nuevo gobierno, el que su presidente Laurentino Cortizo confirmó que estaría a favor de la democratización de la tierra de lagos y volcanes, mientras Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras y quien hasta ahora es aliado del gobierno de Nicaragua, vive un desplome por la profundización de la crisis sociopolítica en su país, por las protestas masivas de los maestros y trabajadores de la salud. Lorenzo Vega Sánchez, Bus TV.